Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el segundo vídeo de Momir que vamos a poner en la página. En teoría se supone que este iba a ser el primer vídeo de Momir con las reglas de 20 vidas, pero creo que lo han cambiado esta semana y no me he enterado, así que me da lo mismo. He mogon al lado y tengo una baraja super chula con tierras expert. No queremos hacer mulligan porque seríamos demasiado españoles si lo hiciéramos. No sé si alguno de vosotros sabe de qué va este formato, para el que no lo sepa recomiendo la inmediata visión del vídeo explicativo que supongo que en torno de hace un mes y medio o dos meses pusimos en la web. Wow, 0.4 flying, por aquí no pasa nadie. Y bueno, va rapidito esto. Lo voy a explicar rápidamente y ya está. Tenemos un avatar que se llama Momir, tenemos 24 vidas, los dos jugadores empiezan con 7 cartas en la mano. Las barajas tienen que estar compuestas únicamente por tierras básicas, 60. Da igual la composición. Voy a hacer cáncer, voy a hacer cáncer. Da igual la composición. Puedes jugar con 60 islas si te da la gana o 30 bosques y 30 llanuras o 12 de cada. Eso ya depende de lo que quieras. Y bueno, depende de las criaturas que te vayan saliendo al bulto, pues tendrás para utilizar sus habilidades o no. ¿Para qué va el Momir? Pinchamos en él, pagamos X manás, como aquí nos indica, descarta una carta, pones un token, tal, 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 que es igual al cuyo coste de mana es igual al número de mana que has pagado, tal, 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 tal. Muy bien. Es decir, yo he pagado 2 y me ha salido una angelic wall. Hay unos tíos con unas tinajas ahí. Ese señor ha pagado 3 y le ha salido una cosa que esperemos que no le salgan más wizards. Tampoco es que sea broken, pero toda la ventaja en Momir puede ser definitiva. Ya veis que de momento no tengo bosques, pero tampoco es un problema porque no vale absolutamente para nada. Me acabo de bajar un rebelde 2-4, que esto cuando yo era joven, pues, que también era joven, te buscabas rebeldes en el mazo y como no tenemos rebeldes para buscar, pues tengo un 2-4 por 4 manás que no vale para nada más que hacer que su 2-2 no pegue mucho. Ni habla voraz, ni habla voraz, tiene un mantenimiento de 2. Como no tiene 2 bosques, se le va a morir. Esta es la grandeza del móvil. Ah, mira que tenemos el bosque, que bien. Ahora es cuando me bajo un leveler y pierdo la cantidad. Espero que no. Esto, guau, esto es un troncazo. Viva Innistrad. Esto lo recordáis todos, ¿no? Cuanto más bichos tiene el otro, más gordo se pone. Bueno, en realidad es un 3-3, pero cuando se muera a nivel voraz será un 4-4, cuando bajo otro bicho podrá ser un 5-5 y potencialmente es un 2 por 1. Incluso más, piensad. potencialmente no es un 2 por 1, pero de momento una toña de 5 se va a comer. Para que no lo sepa lo que hace esto, pues es un dios de estos de, no sé si era de eventide, si no me equivoco. Me trample y le quitas contadores y regeneras y además le quitas contadores-1, que son los contadores que mola quitar en lugar de 1-1. Y me acabo de bajar un bicho que gana las partidas solo. Se llama Clearcaster. Y además de volar, quiere ser de Onslaught, si no recuerdo mal. Pagando 6 manás, el daño que nos vayan a hacer se lo come alguien que nos apetezca a nosotros. Vale. Pues eso pasa. Muy chulo, muy chulo. Ahora pues podríamos optar por quedarnos enderezados y que nos pegue. Si nos pega le redirigimos el daño. Es una táctica bastante efectiva en ocasiones. Y nos estaríamos limitando a pegar 3 por arriba. Pero yo de momento, en principio, no tengo intención de hacer eso. No sé por qué nuestro rival ha decidido solamente agar 5 y dejar su mana para regenerar. Me parece absurdo. Igual piensa que le voy a bloquear con estos dos. El tío machote. En fin, en fin, en fin. A Clearcaster no se le hace daño nunca porque es un tío bueno macho. Me he bajado otra montaña para que veas que... Perdón, otra llanura para que veas que tengo llanuras de sobra. A Clearcaster... No, no, esto no me lo voy a matar. Esto es un sliver que hace que los slivers hagan una especie de... Uff, me acabo de bajar. Hay una especie de Sionic Blast. Se gira y hace 2 daños a alguien y 3 a sí mismo. Es como una especie de Orthish Cannonade. Creo que hacía Furnace o algo parecido. No me acuerdo muy bien, la verdad. No me solía abrir estas preciosidades. Muy bueno. Y además a mí iba hacia la mitad, creo. Vale. O sea, esto haría 1. Esto haría... 1. Esto haría... 3. Vamos a pegar. No sé si pegar también con el 2-4. Total. No, el 2-4 no va a pegar. Yo pego con estos. Y el... ¿Qué bloque con quien le da la...? Muy bueno robar ángeles de estos que vuelan y pepinos. Digo una boros, como podéis comprobar. Me he bajado 2 castañas en los... en los dos primeros... en las dos primeras veces que activa a Amomir, pero luego todo lo que ha venido ha sido chichoso. Regenera. Bien. Pasa estupendo. Regenera y pásatelo bien. Fíjate si es bueno esto, que aunque me pegara con el tocino, bloqueo con el ángel y no se me muere. O sea, me va a bajar un... un spike que mueve contadores de un bicho a otro. Pam, 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 pam. Y además, hace otra cosa... se regenera. Este señor le gusta regenerar todos sus bichos. Bueno, pues... esto se ha terminado porque le pego volando y se muere. No tiene mucha historia. Muy bien. Lo ha reconocido. Se ha dado cuenta. Tengo la manía de ordenar las tierras mientras estoy banquilleando, como habéis comprobado. Y como ahora podéis comprobar de nuevo, durante el inicio de cada partida, lo que hago es colocar el avatar de Amomir aquí. Y en el apartado del chat le doy a Card. Para poder ver la carta que me apetezca. Si no la conozco bien, o yo que se. Como ha pasado con Gisela. Gran cantante de Operación Triunfo, por otro lado. Tierras bonitas. Qué suerte. Pantano, abajo. La verdad es que me ha sorprendido lo de las 24 vidas. Porque la semana pasada estuve jugando unas partidillas de estas de uno contra uno. Que siempre me desaconseja el jefe que no lo haga. Aun así me hizo un tercero que vino muy bien. Y ahora que he jugado y veo que tengo 24 vidas, y el rival también, claro, pues... La sorpresa ha sido mayúscula. Y ahora que informant. Le miras la carta de River si quieres la pones en el cementerio. Vamos, no es lo que esperas. Que te salga. No estamos jugando. Uuuu. Esto podría ser partida perdida directamente. Tiene bastante pinta de que va a ser eso. Protection from white and black. Bueno, por lo menos este turno no me pega. Pero al siguiente ya, con el batallón que hace indestructible todos sus bichos, nos vamos a parla. Y encima se baja esto. Esto lo sacrificas, lo giras y hace menos tres, menos tres a un bicho. Y esto se inflaba y hacía cosas, y volaba. Por lo menos este turno... Una basura que me vuelve a bajar. Nada. Yo pego. Total, para que me sirve quedarme a bloquear. Si quiere pegar, le bloqueo con el tonto este. Cosa que no va a ocurrir. Porque el sol late medic... Si endereza de las tierras que quieras. Esto vuela de más. Es una carta broken de las mejores que te pueden salir de turno tres. No se si es la mejor, pero... Es muy posible. Que esté entre las cinco mejores. Esto es el móvil. Decir no pegar. Tenemos... Tenemos aquí... Lo hemos controlado. A ver si me saliera un sigma... No, esto no va a deparar tampoco. Ahora lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a recibir toñas. Pero él tampoco se puede poner a pegar alegremente. No sé por qué ha decidido matar esa castaña de bicho. No me lo preguntéis. No lo sé. Si lo llevas a ver... Ya ha pegado. Una basura de bicho. Puede que nos pegue dos por arriba. Bueno... Pues nada. Aquí interesa bajarse... Tocinos. Ha dolido que se haya ganado cuatro vidas. Correa constipao. Correa constipao. Esto no puede bloquear. Me da igual. Me acabo de bajar un caballico. Correa. Tiene haste. Qué malo soy, por favor. Qué malo soy. En fin. Y first strike, además. Soy tremendo. Soy tremendo. ¿De dónde me han sacado? Merezco que me peguen una paliza. Sí, pega, pega, porque... Me voy a comer cinco, pero no merezco. Ah, tú te vas a comer una buena toña también. Bien. Yo ahora le voy a meter una toña. Decente. Ya pega también con este. Ya pega también con este. Y voy a jugar algo. Ha sido una cagada importante no pegar con el caballico el turno anterior. Muy, muy importante. Me quito la isla porque quiero tener tantas fuentes blancas y negras, porque como sea posible para poder hinchar al caballero en algún momento dado. Y puede que ese momento llegue en el turno que viene, ¿no? No lo sé exactamente. Bueno, ha sido un error gigante. O sea, me puede costar la partida perfectamente. Bueno, se acaba de bajar un depredador. Que pagas un mana negro, sacrificas una criatura y hace una especie de powder keg de todas las criaturas de ese coste. Yo me he bajado aquí los intimidadores, que como veis es una criatura que requiere mucho maná rojo. Vale. Los cobardes no pueden bloquear a los guerreros. Él es un guerrero. Pagas tres y una criatura se convierte en un guerrero. Pagas uno y la criatura objetivo se convierte en un cobarde. Muy bien. ¿Tienes cobardes? No. ¿Tengo guerreros? No. Pues nada. He decidido la que no me voy volando. Muy bien que lo veo. Yo ahora pues... ¿Qué quieres que te diga? Voy a pegar una toña aquí. He pegado una toña importante. ¿Me puede matar de vuelta? Sí, podría matarme de vuelta. El 5, el 7, el 11. Y si yo la atizo con este, me voy a bloquear aquí. Tendría que pagar. Si le pego con el tonto... Bueno, el 5,5 va a pegar. El 6,5 va a pegar también. Y el otro seguramente se queda bloquear. Y ahora que me bloquee como quiera y yo pues me quitaré del medio cualquier cantidad de bichos, no me molesta. Esto tiene trampa también. Lástima, tampoco lo usaría, soy así de malo. Bueno, ahora al turno que viene puede sacrificar a los Jedi Dragoons para quitarse del medio a nuestro tocino, que le está dando bastantes dolores de cabeza. Y podría sacrificar si quiera su Frontlane Medic también. Y yo pues voy a jugar algo. A ver si sale algo chulo. Algo chulo. Algo chulo. Voy a romper los pantanos, pero no creo que sea muy buena idea darle más bichos. Voy a romper un pantano. Me podría romper yo tres tierras y poner tres tokens, pero él pagaría cero y me lo rompería todos sacrificando un ornitote o que le saliera o algo así. Yo me quedaría sin tierras, no tiene sentido. Quizá la jugada buena sea romperle una tierra, dejarlo pagando siete en lugar de ocho. Y darle un 3-3, que es irrelevante. Es lo que voy a hacer. Y ya está. Le rompo un pantano y le doy un bichillo. Un bichillo que es un 3-3. Pero bueno, con el 9-9 aquí. Recordemos que él nos sigue pegando cuatro por arriba, aunque nosotros seguimos manteniendo nuestros tocinos. Busido que es un 4-4. No importa. Bueno, creo que va a llegar el momento de empezar a darle volar a este bicho e inflarlo. Tenemos un número 9, que está muy bien. Y bichos muy gordos. Está bien. Lástima ese ataque de primo que he hecho. Pero si no sabes más, no sabes más. Aquí lo normal es que si atacara, me bloquearía con las dragonas al 9-9 y la sacrificaría. Voy a contar a ver si lo mato al siguiente. Si pego con el caballero, el caballero se puede hinchar 2-3-4-5. Esto pega 2-3-4-5. No, no lo mataría en dos turnos. Qué asco da eso. Vamos a pegar a ver qué pasa. Quizá me deje un man ahora para darle volar y no comerme 4 por arriba. No sé. Efectivamente, he bloqueado aquí. Igual decide bloquear con mucha gente al terrastro don para quitárselo del medio. No sé, esto de momento sería un 4-4. Para poder matarlo tendría que bloquear... No va a bloquear con nadie más. Bueno, la cosa es que se le va a morir su bicho también, así que... Es un bloqueo sencillo. Estaba yo diciendo tonterías aquí. Tampoco ha tenido mucha vista en la hora de pagar el man al turno anterior, porque... Lo que ha hecho ha sido perder a dos criaturas. Y ahora pues voy a jugar... Voy a jugar algo de 7. ¿Me puede salir una Fage? Pues sí. También me puede salir un 4-4-4 Strike, Heist, Cycling. No sé, duele... Bueno, duele. A ver, ha sido una liada lo de... No, 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 esto no, esto no. Esto molesta, eh. Esto molesta, eh. Bueno, voy a bloquear, igual no se ha dado cuenta. Puede que haya... No se trata de que haya perdido la partida, pero aquí está perdiendo tempo al hacer esta estupidez. Porque no vale de nada. Yo me dejo al mana para volar. Se ve que no ha salido el bicho bien, lo que hace. Bueno, este bicho también vuela. Le podría dar a volar para que no me bloquee el 3-3. Lo que pasa es que luego me muero yo. Tampoco es la jugada que queremos, entonces. 9-9, tengo un 5-5. Bueno, el 5-5 va a pegar y el 9-9 va a pegar. Eso no lo tengo claro. Y quiero más poder. Uy, esto rompe la tierra, ¿verdad? ¿No? Pues te voy a romper esto. Y si quieres lo usas. Bueno, nos va a matar aquí a nuestro bicho. Pero me voy a traer una tierra. Aquí viene muy bien. Yo lo voy a pegar otra vez. Con este. No sé si he hecho bien pagando 7. Porque le hemos dado la opción de que no salga el 2 por 1. Seguramente tiene que haber pagado 6. Bueno, está claro que quiere tokens. Y ahora me queda una posición bastante mala. Pero estoy jugando muy mal. La verdad. Estoy jugando muy mal. Estas mañanas de domingo son muy duras. Buah, se bajó un cefio. Ahora es cuando le va a empezar a pegar. Y nosotros a sufrir. Me merezco perder. Por todos los errores que he tenido. Tendré que ir bloqueando con algo, ¿no? Me queda 6. Al siguiente turno. Puedo estar frito. Si nuestro rival ha jugado mal atacando con el serafín. Yo. Yo le he seguido el juego. Espérate. Esto está mal. Le he seguido el juego. Voy a dejar libre una montaña. Por si me sale el coloso. Y me muero. Yo solo. Me da igual. O sea, realmente esto es indiferente. Estoy muerto ya, ¿no? Venga. Todavía. Le he seguido el juego jugando otro bicho de turno 7. Que no tenía que haberlo hecho. Tenía que haber jugado turno 6. Y le he dado la opción de que me hicieron 2 por 1. Ha sido una jugada estúpida. Como la de no atacar con el caballo. Y como lo puede haber sido perfectamente. No estar pegando toñas. Con el caballero. Inflando y tal. Espero jugar bastante mejor esta partida. Dado que mi rival con la ventaja que tenía con el médico. Esto tiene que pegar 3. Y ya está. No la saca mucho partido. Venga, abajo tengo un bicho que pegue uno. Vale. Esto vale para redirigir luego en un momento dado. Todo el daño que le fuera a hacer una fuente. Pues. Lo gira y se lo come el faro del destino. Sirve para ganar un turno. O para ganar la partida. Decide no atacar. Y no bajar nada. Esto sí que me deja. No lo sé. Será la nueva escuela. Habrá artículos por ahí. Que yo no he leído. Pero yo pretendo ir por otra escuela. La escuela que se baja 3.2. Sobre todo es que provocan. Este bicho provoca. ¿Qué significa que provoca? Pues significa. Que este bicho está muerto. Significa porque este bicho solamente puede ser bloqueado. Por una criatura. Y además provoca. Cuando le ataco. Le elijo una de sus criaturas. Y si quiero. Puedo hacer. Venga. Elige protección contra rojo. O contra verde. Puedo hacer. Enderezar a su criatura. Y obligarla a que me bloquee a mí. Es una habilidad de. De legends. Elige verde. Bueno. Si eliges verde. Pues. Te lo voy a cambiar. Me da. Lo mismo. Te voy a cambiar mi 3.2 basura. Por tu 2.2 bola. Protección contra verde. Y lo voy a cambiar. He trabajado una araña. Esto es buenísimo. Destruye equipos. A ver que ocurre Yo creo que Mi rival ha jugado Mi rival me podría haber hecho el truco Con De alguna manera Girar el bicho Después de que yo le provocara Girarlo para que no Para que no pudiera bloquear Y cambiar el Dordor Vuela por mi bicho provocar Pero de esta manera lo que está ocurriendo es que Le voy a matar un bicho gratis Aunque no se va a comer el daño este turno Porque se lo come el bicho Y bueno En fin El Borine este O Borine No sé como se dirá Tampoco es que sea la panacea Pero Si puedes quitar del medio un bichillo Está bien Uso el turno que viene Si no se baja nada muy gordo Puedo provocar Cualquier cosa Y perderlo Porque me bloqueará con esto Está eligiendo la fuente de daño Todavía no Se está leyendo la carta O se ha liado No lo tengo claro Este bicho es muy molesto Huelga decir que me bajo un bicho verde Pues No estoy contento con ello Y el 3-2 Pues ya ha hecho a la faena Lo que tenía que hacer Ha hecho 6 daños Demasiado daño ha hecho ya Estamos un poco parados 3-4 Bueno Tampoco es que seas muy fuerte A ver que viene Arriba de la baraja A ver que viene Viene un bicho que gira en el mantenimiento Si no recuerdo mal Esto es de Get back Pues vamos Claro que vamos a girar Si, si, si Además vuela Concierto Es un grifo Mira como molesta No Que asco de bicho Esto Que asco de bicho Me gusta ese bicho Porque va a ganar vidas Y cosas Pero bueno Yo lo voy a pegar Le pego por arriba Que eso tampoco está mal A ver que me sale Que no sea verde Voy a bajar unos bichillos Pero no tiene mucho sentido Pegar con ellos Porque total Lo voy a estampar Esto puede bloquear Pumba Está bien tener 5 goblins Me gustan los goblins de escasos Mirrodin Tienen un aspecto extraño Bien Son guays Me gustan más que los de Lordwing Por ejemplo Tienen cara de tontos Nooo Esto no Esto no Ay Bueno Es lo que tienen las raras A ver que ocurre No creo que pegue Igual pega con el Con la voz Ha decidido Me giro el 6-6 Para luego ponerme yo 8 No sé si es la mejor idea Bueno yo se lo voy a girar De todas maneras Y Voy a jugar algo pre-combat Y espero que sea muy bueno para nosotros Efectivamente Tenemos una criatura Que hace que todos nuestros bichos Sean indestructibles De hecho Hasta esta llanura Es indestructible Aunque no lo ponga aquí Porque son especiales Bien Pues teniendo en cuenta Que todos mis bichos Sean indestructibles Y que él tiene un bicho Que gana 4 vidas Si entre tú no puede pegar 6 y 4 10 3 y 2 15 Después de pegar 15 Él sería 19 Ahora Este bloquearía aquí Que no vale para nada Este bloquearía aquí Que no vale para nada Este bloquearía aquí Se cambiaría 3 4, 5, 6, 7, 8 Y le voy a pegar con todo Y le voy a provocar Pues A este Así evito que me bloquee El 5, 5, 5 Con el 4, 6 Sí, efectivamente Abacín Que parece No sé Pero Puede acantar a cualquier grupo De metal No tiene pinta De ser un arcángel Más bien todo lo contrario Es una bomba Y aquí estamos nosotros Instaurados cómodamente En 24 vidas Y si no hace nada Muere Si no Bueno, muere No he contado Son 10 vidas Tiene 5 Le voy a girar un bicho Le voy a girar De ganar vidas A lo mejor Creo que está muerto ya ¿No? A ver Vamos a contar Este vuela Y este vuela Eso son 9 por arriba Si provoco al otro que vuela Le gano Y ya está Y aquí ves como El borín está haciendo La faena Muy, muy, muy bien hecha Esto es limitado Era muy, muy machote La verdad En fin Hemos ganado la ronda A pesar de Todas las liadas Que eso es la segunda partida Y vamos a ver Si sigue la racha ¡Aguacín!